Deja, deja la copa ya, deja la copa a un lado, que hoy, hoy beberemos de los labios. El vino derramado era absorbido por las vestimentas tiradas por doquier, y un olor a sangre de uvas inundó el ambiente, embriagando a nuestra pasión, de nueva cuenta. Y la sangre de uvas corre a raudales, se mezcla con la sal del cuerpo y el aroma a ti se hace más fuerte, exacerbando mi olfato animal. Y buscando satisfacer mi deseo carnal, embriago de la bebida no consumida, embriagado de ti te busco a mi lado, y encuentro, y encuentro a tus manos, indagando. Y con la botella rota al pie de la cama, las copas vacías en el buró, el fermento de uva esparcido, pintando de rojo los descoloridos mosaicos, y una ruta trazada de color carmesí. La semblanza de tu abdomen sobre de mí. Espíritus juguetones mis manos emulan, recorriendo mis dedos entre tus muslos, buscando los recovecos prohibidos al visitante fortuito. Encontrando mil formas de hacerte sentir, con el remanente del vino en mis labios, en el preciso lugar donde del mundo escondes la fuente de mi ebriedad certeramente compuesta, de tu feminidad. A las 9 de la noche, retomo la conducción del programa Cuando te miro te ve, por lo que los espero por YouTube y Facebook Live. Pásenla bien y cuídense mucho.